Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a conversar con el oficial José del Carmen Ramírez, la persona encargada del departamento de homicidio de esta dotación policial. Buen día, José del Carmen. Buen día, buen día, ¿cómo están ustedes? Y el hermano, mejor este lunes, con muchas informaciones. Pues el hermano, sobre una persona que estaba prófugo hace un tiempecito, un Tardani. Dari, Dari, Dari. No, 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 eh, Dari, eh, sí, ciertamente tenemos una persona que estaba prófugo hace varios años, con relación al caso del carnicero Dari, eso fue en el cerro. ¿Dari era el carnicero? En el 2011. Sí. Y esta persona fue víctima de varios disparos, una actividad ilícita en su negocio carnicería que tenía en el cerro, y ya habían sido sometidos a las justicias varios de esta persona. aún se encontraba una persona prófugo y ya fue arrestada y será puesta a disposición de la justicia. En el 2011, acá varios años, pensaba, bueno, ya las autoridades se olvidaron de este caso. No, 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 eso es, en veces, eh, mayormente la víctima también se desespera, pero el proceso de investigación, eh, tiene varias fases, que es la fase de la 48 horas y la fase del tiempo. Entonces, ya cuando tú, el caso, ante la 48 horas, tú no, no logras arrestar ese elemento, entonces, hay un tiempo que lo espera ahí. Ok, una persona que le dio muerte a otra, el fin de semana. Sí, eso fue en hora de la noche, anoche en Los Sotos, producto de una riña, un conflicto entre ellos, resultó un joven de nombre José Roja, eh, detenido por este medio, y aprovechamos para, eh, advertirle al causante del hecho que se entregue un tal Argenes, uno tales Argenes y Totos, o Argen del Gomero, eh, lo tenemos identificado, y sabemos quién es la persona, así que le pedimos que por la vía que le encuentre, eh, del lugar, que se entregue para evitar, eh, situaciones más, eh, lamentable, en virtud, que ya tenemos informaciones, que esta persona se está dedicando a hechos ilícitos, y, según él, él, eh, dice, no le teme a policía, entonces, por este medio, le advertimos que se entregue, porque, si quienes no le tememos a ellos, somos nosotros, entonces, por tal razón, yo le pido por el medio que se entregue, por el medio que le entienda, que se entregue, para que evitar un evento desagradable, uno más en la provincia. ¿Cómo le llaman al muerto y al matador? Al matador le llaman Argenes, es de los otros, a ti chiquito, los otros abajo, es el Gomero, sabe que lo tenemos identificado y que lo conocemos, que se entregue por la vía que le entrega, el muerto le llaman José Rojas, de 23 años. ¿Ya, joven? Jovencito. ¿De qué forma le da muerte? Ellos, eh, tenían un conflicto, este siguió para la casa, entonces, estos lo siguieron, y ya, a la orilla de su casa, le dieron la estoscada de muerte. ¿Son dos? Son dos, son dos, está Argenes y está Tato. Vuelvo y le repito a Argenes, nosotros te conocemos, tú eres el Gomero de los otros, de la calle y la zona, sabemos tu ubicación, y anoche no fue posible localizarte, pero te pedimos por este medio que te entregue, para que te evite un evento desagradable. Bien. ¿Algún otro caso, presidente, o...? Por el momento estamos procesando las demás informaciones con anterioridad, y ahí vamos, ya ustedes pueden ver, acabamos de apresar a una persona que estamos prófugos de uno hace varios años, ya hoy está acá, y así serán varios más que se han quedado prófugos y que ellos entienden que nos hemos olvidado de la situación, pero no es así. Bien, nosotros conversando con el oficial José del Carmen Ramírez, ha sido claro y preciso sobre el llamado que le hace a esta persona que le dieron muerte a la persona ya mencionada. En cámara Gustavo Sorilla, yo soy Yanis Abidoni. Seguimos.